El primer objetivo es reunir a decisores del sector agropecuario de toda América Latina y el Caribe a tratar algunos temas importantes de la agenda, como el desarrollo rural, el desarrollo territorial en el interior de los campos, la alimentación, cómo la agricultura tiene que contribuir a una alimentación más saludable y el cambio climático, temas que de alguna manera generan oportunidades, pero también algunos nos ponen un poco en jaque al planeta entero, de la agricultura en particular.